¡Hola chicos! ¿Qué hacen? Bienvenidos a mi canal, yo soy Benu Mea. Benu para mis suscriptores, así que si esta es la primera vez que estás viendo este hermoso canal, pues te invito a que te suscribas porque este canal está genial y yo sé que te va a encantar. Y te tienes que suscribir porque si no, te voy a acusar con tu mamá, ¿eh? Para que te dé un chanclazo para que se te quite. No olvides activar la campanita, ¿eh? 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 Para que te avise cuando suba un video nuevo. Y es que tienes que suscribirte a este canal porque en este canal hacemos de todo, de todo. Desde bailar la del marcianito. Hasta bailar la de... ¡Tómala! Y es que, como viste en el título, hoy vamos a imitar fotos de... Adivinaste. Camila Cabello. Así que este video va a estar súper genial porque ya les quiero enseñar todo lo que hice porque... O sea, me costó muchísimo trabajo imitar estas fotos, pero al final lo logré, lo logré. Hubo una que otra que no me gustó tanto, pero ya le vamos a ir poniendo una calificación. Y bueno, pues sin más. Antes de que comencemos, iba a decir, comencemos, pero no. Antes de que comencemos, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te voy a dejar aquí al ladito para que me sigas y me des mucho amor. Y a las personas que me están siguiendo en Instagram y así, yo les voy a mandar saludos. Así que, corre, 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 voy a seguirme y te saludo en mi próximo video. Y bueno, ahora sí, comenzamos con la primer foto. Ok, ya no, ya no, ya no vamos a mirar, ya. La primer foto que imité fue esta. Es la que todo mundo conocemos de ella. De hecho, para recrear esa foto utilicé este mismo vestido que traigo aquí y ahorita mismo. Nada más que este vestido es de los vestidos que por delante están cortos y de atrás son largos. Entonces yo me lo puse al revés. Entonces la parte larga la puse ahí simulando lo que ella tiene. Y la parte corta, pues, por atrás, por atrás, ni nadie, nadie veía, ¿no? Los trucos de las fotos. Porque si se fijan, ella tiene ahí como un taparrabo. O una cosa ahí que le tapa entre las piernas. Pero bueno, yo no sé cómo se paró esos pelos así como que los tiene como mojados y esponjados. No sé, no sé, pero mi pelo es así como... Bueno, pues mi cabello, mi cabello nada más no me lo pude acomodar así. Entonces en la foto van a ver el almohadazo, casi, casi. Pero bueno, este fue el resultado. Y vean, bueno, ella ahí tiene escrito Camila. Y yo en mi foto me puse Venu, pues, porque yo soy Venu, ¿verdad? Yo me voy a dar un... ¡Reprolada! Me doy un 8 porque siento que como que esa pose no me gusta. O sea, yo nunca había posado en una foto así como con las piernas abiertas así. ¿Saben? Como que no es mi estilo. Vamos con la siguiente foto. La siguiente foto es esta. Está súper, súper sencilla. Yo dije, lo de molada la hago, pero estaba súper difícil. O sea, yo no sé, yo no sé cómo puede hacerse unos chonguitos y que le queden así súper enormes. O sea, mis chonguitos parecían ahí de niña chiquita. Todos pequeñitos. Es que no sé cómo se los esponja tanto, pero el punto es que a mí me quedaron horribles. Y luego como ella tiene como el fleco cortito, pues yo lo tengo largo, me quedaba más largo el cabello de los lados. Ella tenía ahí un como suéter azul y yo tenía una blusa negra que se parecía un poquito como de medio cuello alto. Pues entonces ese fue el que usé para imitar esa foto. Y pues ya, en lugar del suéter azul, yo me puse una blusa negra que puede parecer un suéter. La verdad no me gustó tanto cómo quedó mi fotito. Bueno, aquí está el resultado. Veanlo ustedes mismos. Yo sinceramente me doy un 8 también. Me doy un 8 porque estas dos que ya vimos ahorita fueron las que menos me gustaron. Pero ahora sí, ya viene lo bueno porque las siguientes fotos fueron las que más me gustaron y las que más quedaron parecidas. Así que, siguiente foto. La siguiente foto es esta. Yo dije, bueno, tengo una boina parecida a la de ella. Tengo una blusa medio transparente de acá, igual que ella. Así que, dije, está fácil, está fácil. La voy a recrear. Y pues ya, aquí pueden ver que me puse una boina, un choker para simular que es que su blusa está como un poquito alta de aquí. Y la mía es así de cuello redondo. Entonces me puse un choker para simular como el cuello alto. Bueno, se huyó en mi mente. Así parece, ¿no? Y pues ya me puse en la ventana de mi cuarto. Que se vieron las casas por allá de fondo. Como que ya tiene unos edificios ahí. ¿Saben? Casi, en mis fotos casi no cuidé el fondo que se pareciera. Me enfoqué más en la pose y en la ropa. Pero en el fondo casi no se fijen. O sea, sí traté, sí traté de que fuera algo parecido. Pero, pero no tanto, ¿saben? Y bueno, pues este fue el resultado. Y yo me voy a dar un... La verdad sí me gustó. Un poquitín no les voy a decir que me encantó el resultado, pero sí me gustó. Así que yo me voy a dar un nueve. Un nueve me voy a dar en esta foto. Y la siguiente foto es esta. Es que vean, ella tiene ahí un chongo. Les digo que yo soy mala para hacerme chongos, en serio. Ella se hace sus chongos y se le ven unas penadotes. Un chongo del tamaño del universo. Yo me hago mis chongos y parecen ahí dos pelotitas ahí de ping ponga. Todas ahí, todos mis chongos, todos chiquitos. Y eso que me puse una de esas donas que te hacen el cabello como más grande. Aún así se me ve chiquito mi chongo, pero bueno. Y bueno, para esta foto me puse un vestido azul con negro. Que yo dije, bueno, de la manga se puede parecer a lo de ella. Y el vestido pues me lo bajé de este lado para que se me viera mi tirante, mi brasier negro. Bueno, ya me dio, peiné más o menos como ella. Ya me puse también la ropa y nos la vamos a tomar en esta posición. Para que se vean los árboles que están allá. Y pues ya, así que vamos. A ver qué, ojalá quede chida. Y pues este fue el resultado. Yo me voy a dar un 9.5. Next. La siguiente foto es esta. Ahí podemos ver que está en contraluz. Le da como que el rayito del sol un poquito en la cara. Trae una blusa de tirantes blanca. Yo tenía una súper igualita, pero la mía era amarilla. Bueno, para esta foto ahora voy a usar esta blusa amarilla. Porque la de ella es blanca. Pero ya está metido de huevo. Pues ahorita voy a poner contraluz del sol. Y a ver qué tal sale esta foto. Así que vamos. La verdad es de las fotos que también más me gustaron. Siento que me quedó chida. Es más, todas estas fotos que les estoy enseñando las voy a subir a mi Instagram. Así para que me siga, ¿vale? Y bueno, pues este fue el resultado. A pesar de la diferencia de colores de la blusa y así. Y pues a mí me gustó muchísimo el resultado. Y yo me voy a dar un 10. Next. La siguiente foto es esta. Yo dije, bueno, tengo una blusa de mezclilla. No es del mismo color de mezclilla que el de ella. Ese mío es más clarito. Pero pues puede quedar, puede quedar. Y busqué un abrigo rojo. Porque el de ella es como un suéter. Y el mío era un abrigo. Entonces pues traté de tapar los botones de mi abrigo y el cuello pues con la manga. Pero al final pues siento que sí se parece demasiado a la foto. Y bueno, pues aquí está. Veanlo ustedes mismos. Yo me voy a dar un... Un 10. La verdad van a decir, ay, está chocosa. Ay, esto se cree mucho. Que les salen todas iguales. Siento que sí le eché ganitas para que se pareciera acá la pose y así, ¿saben? Entonces me voy a dar un 10. Me voy a dar un 10. Y la siguiente y última foto es... Esta. Está bien chida su foto. Y cuando yo la hice, me quedé de guau. O sea, ¿por qué me quedó tan igual? Ay, ¿sí no? Bueno. O sea, en la pose me refiero, ¿verdad? Porque pues la ropa pues no tenemos la misma. Para la siguiente y última foto me puse este outfit. Bueno, la de... Ella no tiene manga larga, pero yo... Pues es la única brusa que tengo que tiene como medio abiertito aquí. Que se parece. Ya me puse unos mayones negros. Este shocker, que más o menos se parece al de ella. Unos lentes y las trencitas. Y ya ahorita van a ver el resultado. La verdad me gustó mucho esta foto. Yo creo que de todas, de todas, es mi favorita. Así que me voy a dar un 20. Y bueno, por la diferencia de la blusa sin mangas y yo con mangas y así y así. Pues yo me voy a dar un 9. Un 9. Pero la verdad me gustó muchísimo la foto como quedó. Y pues ya. 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 Bueno, ya. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi recreación de fotos de Camila. Cabello. Si quieren que imite fotos de alguna otra chica famosa. Pues coméntenmela aquí abajito. Y yo con mucho gusto lo haré para el siguiente video. Ay. Ignoren mis gallos. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides darme un enorme like. Compartir este video con tus amigos si te gustó muchísimo. Y pues yo me retiro. ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Yeah! ¿Qué estás haciendo? Que no te veo suscribiendo. En mi canal te estás riendo. Subí videos. ¿Qué andas viendo? Te la pasas bien contento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!